Vamos a bailar, vamos a bailar la vida Es un tema dedicado para la famosa Angé de Murales Vamos a recordar esa linda rola Y tema dedicado para la famosa estrellita de San León, New Jersey Le mandamos a poner chiquichapa que la banda lo disfrute Le mandamos a poner un poquito más de chaca chaca Así como le encantan estos sonidos, mira ¿Se acuerdan de esa rola? Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor Sa, 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 sa El sabor, le mandamos a poner chiquichá, para que se oiga más perrón Pa' que lo bane en Sonia Camacho desde el Bronx Ahora quiero ver la pizza llena, mira, escúchalo, mira El sabor, dale, el sabor, dale, el sabor, dale, el sabor, dale, el sabor La madre de la famosa Ileida, ese vaguito Y oscilaron los infamosos del barrio, toda la banda de New Brunswick Fue brusando a nosotros, fue marrumbando el corazón Rodin Martín de la Cámara de Chambera, mira Dicen Scoville, Pensilvania Ahí está para Tony y la Cámara de Chambera para Estrellita Morales Ando Osorio, en especial para el escandaloso cachito bonito, el deseadito Dale, vamos a ver En especial para Justín Dávila Señor Esposa Hoy contigo Chacachaca, gracias a la gran Vamos a ver El sabor Algo pasó Llegaron los magníficos de la cumbre magnífico mayor Roca, 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 roca Allí García Luisito Jiménez, Pachino Ale Chivo Mix Pequenalcito, Edwin Gómez, el niño fantástico En especial para Mayrita Medina, el boomer junior Ese pochón lo va a divertirse, quieto te ve Bendito Lula, tipo poderoso Mi niño, tipo poderoso Cuando hay que ir a carne, mi niño Que no vino ni al cabo, estamos amigos yo más Ese cheroque, el magnífico Peter Chuponcito, angelitos de la noche Ese poeta, el viejo sensación coca Hasta Toluca Sonido Nueva Rumba Audición perfecta Vamos a ver Con Saban Bailarito a la cuchara, el amado Hoy para Nueva Rumba Esta noche para todas discos, sonidos, exasist Niña Verde, Mejavita En especial para Toda la gente que apoyan Chaca Chaca Todo Brooklyn Barrio La canta, la viga de Chambas, Chantoni La cámara de Chambera Jorge Rumba La audición perfecta Esto se va al canal del barrio Solidero Por Guito Rumba Que se escuche con el saludo para mi cadelito Yanquis El Conejo Que ya están con Dios reunidos Su vida fue una chingonería de corazón Y alegría Y por detrás ya Los tres están en el chelo y serán Por siempre con un gran recuerdo Nosotros los dejarán La mugre de Antaño Saliciendo con Antefec Telo Sonido Nueva Rumba Sonido Nueva Rumba Un saludo Un saludo Sonido Nueva Rumba Bailarito A la cucha Hasta la madrugada No, 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 no El sabor No, no, no El nombre de la pilla Y no me hará daño Tocar así Sin bajo No me hará daño Vale, el sabor Mira La, la, la El sabor Híjole que chulos recuerdos Con esta grabación Mi tema es gozar Hasta que el cuerpo aguante Yo soy hombre aguantador Y muy enamorado A pesar de todo el tiempo que llevo en esto De ser el cumbia pero nunca me he fastidiado Llevo en mi frente de una cinta que dice Que va la cumbia por siempre por siempre Que todo lo que hago nunca me ha repetido Hombre de la cumbia siempre tengo de mi mente La, 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 la Sonido Nueva Rumba ¡Ay mamachita! Ya vienen los del Ecuador Ay, que bonita grabación nos aventamos En esta gran ocasión para ustedes Para que sigan gustando y disfrutando De esta fiesta que está de casa Donde estamos aquí celebrando La fiesta de Halloween La fiesta más grande que se llevó a cabo Aquí en New Jersey Qué bonito, qué bonito que estén participando Donde están jodiendo Gracias.